Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Gracias mi gente por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Señores, miren esto que dice el alto dirigente de la ADP, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y presidente de la seccional de Barahona, Miguel Félix. Es una denuncia que debe de prestarle atención el ministro de Educación Ángel Hernández, el presidente de la República Luis Abinader, el profesor Eduardo Hidalgo y el Magisterio Nacional. La denuncia que él dice, que él hace, es la siguiente, de que se le entregaron certificaciones a personas para que los distritos educativos y las regionales de educación entregaron certificaciones de técnicos a personas que no estaban ejerciendo la labor como tal. Porque recuerden que según el reglamento, se debía de tener un año, por lo menos como técnico interino, en los distritos educativos y en las regionales de educación. Pero hubo maestros que teniendo menos de un año y no siendo menos de un año en el sistema y otros que nunca habían visitado un distrito educativo, aparecen ahora y que tienen menos de un año ejerciendo la función de técnico. Ese grupo se le entregaba certificaciones de que ellos sí tenían, eran técnico interino y que tenían ya un año y que por eso tenían ellos que participar en la evaluación que hubo ahora para regularizar la situación de los técnicos interinos. Es decir, entraron o se certificaron un grupo de técnicos en educación que no cumplían las condiciones reglamentarias para ser designados como tales. Entonces, esto hace de que uno diga, bueno, el ministro de educación dice una cosa, pero por detrás un grupo de funcionarios están haciendo las cosas diferentes a lo que dice el ministro de educación, porque el problema no es del ministro, el problema es de los que están cerca del ministro de educación que le están haciendo daño a su gestión histórica dentro del ministerio de educación, valga la redundancia. Esto le quita la oportunidad a cientos o miles de técnicos que sí cumplían con todos los criterios, pero como esto está politizado y son tan descarados de que hacen las cosas no de manera correcta como se debe, sino que lo hacen de una manera tan vil que uno lo que dice es Dios mío. Entonces es lamentable de que la educación dominicana esté actuando de esta forma. Se pensaba de que esto iba a ser diferente, pero hemos visto que es más de lo mismo. Estamos haciendo lo mismo que se hacía antes y yo pensaba que un cambio o pienso que un cambio no es hacer más de lo mismo. Un cambio es hacerlo diferente a los que estaban y por lo que vemos esto ha seguido igual y no ha habido ningún pero ningún tipo de cambio. Miguel Félix termina diciendo lo siguiente. Al final él dice yo estaba equivocado. Miren aquí que dice oigan bien vamos a ver a ver si lo acercamos para que usted pueda leerlo también aquí dice Miguel Félix dice yo estaba equivocado cuando el ministro de educación cuando el ministro de educación fue designado ya que tiene un discurso recto y diferente sin embargo me he dado cuenta que le ha entregado le ha entregado al empresariado y sectores más oscuros el sistema educativo dominicano en bandeja de plata. No se justifica que cientos de postulantes de directores y docentes del concurso del año 2021 no han sido nombrados y lo que se pretende es designar a técnicos docentes producto de un proceso ilegal y fraude en algunos casos por lo que hace dé atención a la seccional para que vean esto como una provocación al magisterio y que en los próximos daremos a conocer nuestra postura final como presidente de ADP en esta seccional si vamos o no a impartir docencia en estas condiciones que consideramos humillante y discriminatoria en el ministerio de educación se necesita un funcionario que respeten las leyes de lo contrario siempre tendremos un desorden gracias mi gente sin comentario gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales recuerden suscribirse a nuestro canal usted ve este video que usted está viendo en este momento un ejemplo este verdad en la esquina inferior usted aquí va a encontrar el logo de youtube verdad miren lo hay aquí usted le va a dar ahí le va a aparecer suscribirse usted se suscribe y por favor para que el video tenga más alcance necesitamos que usted le dé me gusta por ejemplo este video este video que usted está viendo en este momento usted le da aquí me gusta y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.